¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si creas que vas a morir siendo un petón Yo tengo la solución ¡Clases con Kaposh! Si algún amigo te cago a puteadas Porque en los tejes vos nunca haces nada ¡Coaching de pelón! ¡Clases con Kaposh! Si quieres ser tan pro como la Gami Pero te viví gualeando como una mami ¡Clases con Kaposh! ¡For you! ¡Dis peladito for you! ¡Clases personalizadas! ¡Con muchos Willorders en un PDF! Para todos los niveles Desde los más altos hasta los más petes Si para sacar brulotes te hace falta Una brújula No pierdas el tiempo más Si aprovecha El pelón te va a enseñar ¡Clases con Kaposh! Si estás buscando algún profe amable Que te saque las ganas de tirar del cable ¡Coaching del pelón! ¡Clases con Kaposh! Te tilteas y gritas como una loca Y nunca ganaste ni un showmatch por la coca ¡Clases con Kaposh! ¡Con Kaposh! ¡Clases con Kaposh! ¡Con Kaposh! ¡Clases con Kaposh! ¡Con Kaposh! ¡Con Kaposh! ¡Clases con Kaposh! ¡Con Kaposh! Cuando te invada el triste sentimiento De que te sacuden hasta los 1200 ¡Coaching del pelón! ¡Clases con Kaposh! Cuando en LH te sientas un mamerto Porque hasta el más manco te dejo el culo abierto ¡Clases con Kaposh! ¡Clases con Kaposh! ¡Pelón mágico barrilete cósmico!